Con expectativa siempre venimos a la palabra del Señor De ser bendecidos, de ser ayudados Es nuestra gran necesidad Dios lo bendiga también a los hermanos que estén en los diferentes lugares A través de la transmisión Es importante en el mundo real porque es el mundo de la fe, es el mundo real Es importante el juntar de la fe Eso trae a Dios a la escena, siempre fe trae a Dios a la escena Y cuando Él viene a la escena puede instruirnos Porque Él es capaz, Él es el único Que puede llevarnos a lo que nos conviene Gloria al Señor Dios lo bendiga entonces a todos los hermanos Y vamos a tomar nuestras Biblias Vamos a ir a Apocalipsis Capítulo 9 Apocalipsis Capítulo 9 Habla de cómo es que se abrió el infierno Y salieron langostas Y se les mandó que no hiciesen daño a árboles Solo a los que no tuvieras en el sello de Dios Y luego dice Que estos seres sobrenaturales Dice el versículo 11 Estos seres sobrenaturales Dice el versículo 11 Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo Cuyo nombre en hebreo es Sabadón Y en griego Apolión Vamos a orar un momento Señor Jesús Dios Todopoderoso Nos acercamos a Dios Señor En esta noche Ante tu palabra Convencido Señor Por la instrucción de ella De lo sobrenatural que ella es De lo sellada que ella Señor Se mantiene ante cualquier actitud errada Pero también del universo De tu promesa Señor De lo disponible que está Hacia el creyente Señor Con la actitud correcta Con el propósito y el objetivo correcto En este día Que puedas Señor Tener En cada uno de nuestros corazones Señor Que puedas tener invitación Que puedas Señor Ser el anhelo de cada corazón Porque es nuestra necesidad Tal como dijiste allá A saqueo es necesario que pose en tu casa Eres la necesidad Señor En nuestra vida En nuestro mundo Para poder Señor Activar en nosotros La realidad En la que nos has creado Señor Te suplicamos En el nombre de Jesucristo Que puedas venir Y envolvernos en una atmósfera De anhelo De deseo ferroviante De ser instruidos por ti De ser Señor Tan iluminados En nuestro entendimiento Tan entendido Señor En tu bondad tan grande Tu amor tan grande Para con nosotros Y también Señor La maldad tan grande Del enemigo Para con toda seguridad Señor Caminar en pos de ti No pensarlo pero Señor que seas Nuestra escogencia 100% En el nombre de Jesucristo Señor Creemos que todas Esas realidades sublimes Provienen del mundo Y se pueden Y se dan en el mundo De tu palabra Por lo tanto Con gran explicativa Vamos a acarnos esta noche Señor Hacia tu palabra En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Queremos ocuparnos Un poquito en este personaje En este rey de las langostas Sea en hebreo Sea en griego Sea Abadón O sea Apolión Su nombre Es el mismo significado Y significa El destructor Ahora Este es Este es el Líder De Este ejército Que sale a escena En el tiempo Del fin Realidad Que solo La Biblia Lo declara Realidad Que solo Dios lo sabe Eso no lo sabe Ningún servicio De inteligencia De ninguna Nación Hay tantas Puede haber Planes De cada país Contra otro país De políticos Contra otros políticos De gobiernos Contra otros gobiernos Pero hay un plan Contra toda la raza humana Y eso Nadie lo sabe Nadie lo percibe Es tan ultra secreto Es tan malo Dios nada más Lo sabe Y Lo tremendo Es que Él Desea Que nosotros Nos No seamos Arrasados Por ese plan De muerte Por ese plan De destrucción Y Queremos Darle crédito A Dios Darle importancia A Él En lo que Su Biblia Declara Verdad es que Tal vez para Nadie es De importancia Todo otro tipo De noticias Podrían ser publicadas Y la gente Tiene atracción A ello Pero cuánto Tenemos atracción A las noticias Que contiene La Biblia Para el día En el que vivimos Había noticias Para cada edad Para cada tiempo Pero la Biblia Contiene noticias Para el día En que nos está Tocando vivir Y nos damos Cuenta Que estas Son Las cosas Que tienen Que ver Con el día En el que Vivimos Y de qué Se trata Es fácil Hoy poder Entrar a lo más Profundo De todas Las verdades De la Biblia Porque Dios La reveló No podemos Nosotros Pues adivinar No es necesario O tratar De imaginar No significa Esto Significa Aquello Porque Dios Mostró Lo que Era esto Para este tiempo Lo que significaba Entonces Queremos acercarnos A la Biblia Mirando estas cosas Que son La advertencia De Dios Para no Poder Ser destruidos Para ello Vamos a ir Un poquito Al mensaje La fiesta De las trompetas Aleluya Vamos a Leer Aquí en el mensaje De la fiesta De las trompetas Para mirar Esta escena De Apocalipsis 9 Como es que Viene la escena Contra el ser humano Y vamos a mirar De lo que se trata Esto Mensaje Mensaje Fiesta De las trompetas Vamos a leer Desde el párrafo 155 Desde el párrafo 155 Dice así Fíjense ahora Exactamente En la continuidad De las escrituras Es exactamente Lo mismo Bajo la séptima Trompeta Es para Israel Lo mismo Que el séptimo sello Para la iglesia No damos cuenta Bajo el séptimo sello Que cuando estas almas Que estaban ahí Debajo del altar Que recibieron vestiduras Se les dio vestiduras Ese era el quinto sello No porque se la ganaron Porque Ellos estaban En la dispensación En que Dios Con gracia Estaba lidiando todavía Con los gentiles No con los judíos Israel es salva Como nación Dios lidia Con Israel Como nación Los gentiles Son un pueblo Para su nombre No una nación Para su nombre Lo cual es Israel Y cuando Hitler Y demás Persiguieron a los judíos E hicieron Las cosas Que los hicieron Bajo eso Miren Ellos Stalin Hitler Y todos esos dictadores Se habían levantado Si tuviéramos tiempo Para repasarlo Para alguno De los nuevos Que han venido Para Pero ya lo hemos visto Dice bajo esa misma edad Han habido en Alemania Y en todas las demás naciones Judíos que se han esparcido Por toda la tierra Pero si ha levantado Una dura persecución Contra los judíos En los últimos 20 años Yo he estado allá En los lugares Donde quemaron sus cuerpos Los incineraron Usaron sus cenizas Para fertilizar la tierra Niños judíos Y mujeres Y de todo Luego Tratan de negarlo Se les puede llevar Y enseñar A donde fue hecho Pero ha sido Una dura persecución Contra Israel Porque ha sido El tiempo En que es llamado Israel de nuevo La expiación Todavía está Bajo la expiación De un cordero natural Porque el verdadero Cordero de Dios Es la expiación Y lo han rechazado Dos mil años atrás Y la sangre ha estado Sobre él desde entonces Fíjense Está preparando al pueblo Para esa fiesta De expiación ¿Cuál perfecto son La séptima trompeta Y el séptimo sello Juntos perfectamente? La persecución De Israel Ahora Capte ese enfoque Que podamos ver En todas las profecías ¿De qué se trata? Se trata de que Dios Va a obrar con su pueblo Pero hay una persecución Hay una batalla final Es lo mismo En Apocalipsis 12 Satanás sabe que Es la batalla final Y él pone todas Sus fuerzas ahí Entonces Exactamente Cuando Dios Está a punto De liberar A Israel Empezó Y se desató Una persecución Contra Israel Una masacre Desde que salió Este ejército De Apocalipsis 9 Estos seres naturales Sobrenaturales Estos seres invisibles Entraron en personas Aquí en la tierra Personas que tenían El gobierno Tenían autoridad En cada país Y en ellos Se activó odio A Israel No era un odio natural Era un odio sobrenatural Y se activó odio Y se activaron ideas Pensamientos Deseos De matarlos De acabarlos Ingenio Para matarlos De la manera Más rápida Más acelerada Y con menos costo Entonces ¿De qué se trata? Dice el paralelo Del séptimo sello La séptima trompeta Se trata de que Hay una persecución De por medio Y es paralelo Hay una persecución A Israel Se le perseguía En lo natural ¿Sí? Y estos 144.000 Que reciben Su séptimo Su séptima trompeta Terminan muertos En la gran tribulación Es paralelo Al creyente Ahora Hay una persecución Una persecución De la muerte Una persecución Muy en serio Una persecución Que no querían dejar Ni un solo israelita En la tierra Esa persecución Es paralela Bajo el séptimo sello Dios lo declara Ahora Depende cuánto Nos le interesa Para mirar Esta noticia Que si es verdadera Para el tiempo Del fin Entonces Dice aquí El párrafo 159 Noten En Apocalipsis El capítulo 9 ¿Sí? El versículo 13 Muy bien Bajo la sexta trompeta Eso fue la segunda guerra mundial ¿Sí? Bajo la Bajo la La segunda guerra mundial La sexta trompeta Apocalipsis Apocalipsis 9 Apocalipsis 9 Apocalipsis 9 Apocalipsis 13 Bajo la sexta trompeta Noten Había Doscientos Mil jinetes Doscientos millones Dice la Biblia Que habían estado Atados En el río Euforates Que fueron Desatados Bajo la sexta trompeta No hay doscientos Mil jinetes Doscientos millones Pues de Ejércitos En la Tierra Naturalmente En el mundo Pero habían doscientos Millones Ahí en la Biblia Dice Apocalipsis 9 Fíjense en eso Quiero que lo anoten Para que lo puedan Leer Entonces Me enfocarnos Apocalipsis 9 Está hablando de la masacre Y aquí es donde Queremos leer un verso Más Un párrafo más Dice En párrafo 160 Estos no eran Caballos naturales Cuando habla Sus rostros Como leones Y como caballos Estos no eran Caballos naturales Respiraban fuego Tenían corazas De jaspo Tenían colas Y en el extremo De la cola Parecía una serpiente Tenían la cabeza De una clebre En el extremo De ella Picando Eran caballos Espirituales Diablos Espirituales Caballos De guerra Que habían estado Atado en el Éufrates Todos estos años Diablos Sobrenaturales Observe No Como es que Estas escrituras Pudieron haberse Enfocado De cualquier manera Pero Podemos hoy Tener el enfoque Correcto Como empezó Como se preparó El camino Para Para esta segunda Guerra mundial Son dos fases Primero se abrió El infierno Y salió A escena Este ejército De langostas Cuyo rey Era Abadón Apolión El mismo Rey Es El de El ejército De los cientos Millones El mismo diablo Solo que ahora Hace Aumenta Su ejército Aumenta Su poder Y Dios Abrió El quinto Sello Para Mostrarnos Lo Decidido Que está Satanás Para Acabar Con La simiente De Abraham Allá En el mundo En la esfera Política Era Físicamente Sus cuerpos Y los mataron De la peor Manera Si Pero Nos damos Cuenta Que Aquí Viene Contra El alma Del creyente Allá fue Natural Aquí es Espiritual Son los Mimos Poderes Pero estamos Leyendo Aquí Que Estos son Diablos Sobrenaturales Estaban Atados En el Éufrates Todos Esos son Grandes Temas Pero en Diablos Sobrenaturales Que es El Vejo Imperio Romano Siendo Revivido La persecución De los Judíos Habían Estado Atados Casi Por Dos mil Años En el Río Éufrates No Podían Acusar Hacia La Promesa Era Una secta Religiosa Que Estaba Tratando De Llegar Al Otro lado El Éufrates Que Tremendo Queremos Queremos Nosotros Ser Interesados En Las Noticias Que La Biblia Contiene Ir Y Examinar Este Mundo Del Cual La Biblia Está Hablando Hay Muchos Puntos Aquí Que Conectan Estas Escrituras Y Cuando La Biblia Muestra Aquí Junta Estos Tres Ayes Cuando Leímos El Versículo Once Y Declara Que El Rey De Estas Langostas De Este Ejército Que Sale Del Infierno Es Sabadón O Apolión Lo Cual Significa El Destructor Lo Siguiente Dice El Primer Ahí Pasó Y Aquí Aún Vienen Dos Ayes Después De Esto Y Luego Viene El Segundo Ay Que Era La Segunda Guerra Mundial Si Nosotros Conocemos La mayoría Conoce La Historia Y La Masacre Que sucedió Con El Pueblo De Israel En La Segunda Guerra Mundial Se da Cuenta Pero La Gente Se Lamenta Y Se Molesta Y Se Fue Furioso Y Matan Un Gato Un Perro Por Ahí Pero Fue Un Plan Genocida De Tanta Ira Contra Israel Y Nadie Dice Nada Nadie Dice Nada Entonces ¿Por Qué? ¿Por Qué? Y Es Ahí Donde Queremos Nosotros Examinar Un Poquito Este Punto Al Volver Al Versículo Uno Del Capítulo Nueve De Apocalipsis Dice La Biblia El Quinto Ángel Tocó La Trompeta Vio Una Estrella Que Cayó Del Cielo A La Tierra Es Satanás Es El Mimo Rey Abadón Apoleón El Mimo Rey Abadón Apoleón Y Dice Se Le Dio La Llave Del Pozo Del Abismo Lo Cual Es el infierno Y Abrió El Infierno Hacia La Tierra Por Eso El Profeta Dicía En Este Día Usted No Tiene Que Morir Para Ir Al Infierno Y Tampoco Tiene Que Morir Para Ir Al Cielo Porque Apocalipsis 9 Es El Subir Del Infierno A La Tierra Apocalipsis 10 El Descender Del Ángel Puerta El Descender Del Cielo A La Tierra Para Una Batalla Final Para Una Batalla Final Entonces Cuando Estas Cosas Ocurren Nos Damos Cuenta Que El Infierno Es Abierto Esto Sin Esto No Podía Tomar Lugar El Desatar De Este Ejército De Leófrates No Podía Tomar Lugar ¿Por Que? Observe El Objetivo Aquí Cuando Se Abrió Dice El Versículo 2 El Pozo Del Abismo Y Subió Humo Del Pozo Como Se Oscureció El Sol El Aire Por El Humo Del Pozo Empieza A Mostrar El Efecto De La Presencia Sobrenatural Siempre Cuando Habla De Humo Cada Vez Que Yo Descendía En el Antiguo Testamento Descendía Dice Una Nube La Nube Llenaba El Templo Eso Hablaba De Que El Cielo Había Descendido Cuando Habla De Este Humo De Esta Tinieblas Subiendo Está Hablando De Seres Sobrenaturales Aquí En la Tierra Cada Vez Que Dios Descendía Del Cielo Pues La Nube Llenaba Veían Una Nube Nada Más Esa Era La Evidencia Que El Cielo Que El Sobrenatural Había Descendido Ahora Esto Ha Subido A La Tierra Pero Ha Subido Tan Invisible Al Ojo Humano Pero La Biblia Lo Declara La Biblia Que No Miente Esto Empezó Desde Quinto Hay Que Era La Segunda Guerra Mundial Si Se da Cuenta Que Cuando Satanás Sube Arriba Dos mil Años Hubo Guerras Después Que Jesús Se Fue Pero Todo Era Contra Roma Si Era Por Era Guerras Por Liberarse De Roma Y Roma Era Por Conquistar El Cuarto Imperio Mundial Pero Esta Primera Y Segunda Guerra Mundial Fueron Diferentes Si Fueron Diferentes Entonces Todo El Objetivo Era Controlar Medio Oriente Y Nos Damos Cuentas Que En La Primera Guerra Mundial Se Logró Eso Después De 600 Años Inglaterra Invadió Controló Medio Oriente Controló La tierra De Israel Ahora Porque Eso Lo Tenía En El Imperio Turco Pero En La Primera Guerra Mundial Se Logró Eso Como El Profeta Se Conquistó Jerusalén Porque Ahí Fue El General Allenby Que No Quiso Disparar Decía Jerusalén Como Puede Ser Disparar No No Quería Porque Bueno Como Era Un Creyente Leía La Biblia Inglaterra Todavía Estaba Bajo Los Efectos Del Movimiento De Wesley Entonces Llamó Allá Al Presidente Al Rey Y Le Dice Que Hago Estoy Sobre Jerusalén No Quiero Disparar Que Hago Dígame No Quiero Yo Disparar En La Tierra De Dios Bueno Dice Ora Nomás Pues A ver Y Él Ciertamente Se Puso A Orar Cuando De Pronto Miró Abajo Todo El Mundo Estaba Con Banderas Blancas Y Que Pasó Todos Se Rindieron Sin Que Él Dispare Nada Porque Abajo Dice Llegó La Noticia Que Los Alien Los Alienígenas Han Llegado Porque Confundieron Su Nombre No Pudieron Pronunciarlo Bien Extraterrestres Han Venido Porque Era La Era Recién Del Mundo De La Aviación Entonces Se Rindió Y Tomó Control Inglaterra Que Definitivamente Para el Segundo Hay Inglaterra Tuvo Que Irse De Israel Fue Nación Estas Dos Guerras Fueron Claves Para Que Estas Cosas Tomen Lugar Entonces Cuando Nos Damos Cuenta Aquí En Esta Primera Guerra Mundial El Mundo Iba A Cambiar Porque Porque A La Tierra Iban A Llegar Nuevos Habitantes Que No Han Estado Estos Dos Mil Años Pero Ahora Iban A Subir A La Tierra Dice La Biblia Que Al Abrirse El Pozo Del Abismo Sube Humo Del Pozo Del Como Humo De Un Gran Horno Y Se Escurece El Sol El Aire Por El Humo Del Pozo El Sol Tiene Que Ver Con La Luz El Aire Tiene Que Ver Con La Atmosfera Y Del Humo De Se Salieron Langostas Sobre La Tierra Y Se Dio Poder Como Tienen Poder Los Esclopiones De La Tierra Y Se Les Mandó Que No Dañase La Hierba De La Tierra Ni A Cosa Verde Alguna Ni A Ningún Árbol Si No Solamente A Los Hombres Que No Tuviesen El Sello De Dios En Sus Frentes Si se da Cuenta Nosotros Estamos Leendo La Quinta Trompeta Aquí Es Donde Esa Trompeta Ahora Va Va Venir El Mal Contra El Ser Humano Cuando Nosotros Leímos Las Otras Cuatro Trompetas Observe A Donde Va Para ello Rápidamente Retrocedemos Nada Más Un Capítulo Para Armar El Cuadro Que Es El Capítulo 8 De Apocalipsis Dice Apocalipsis 8 Cuando Abrió El Séptimo Sello Por eso El Profeta Lo Coloca Todo Esto Bajo El Séptimo Sello No La Persecución De Israel El Primer El Segundo Hay Y Luego El Tercero Todo Eso Bajo El Séptimo Sello Porque Bajo El Séptimo Sello Es Donde Las Trompetas Vienen A Escena Dice Cuando El Séptimo Sello Fue Abierto Se Hizo Silencio En El Cielo Como Por Media Hora Y Vi A Los Siete Ángeles Que Estaban En Pie Ante Dios Y Se Les Dieron Siete Trompetas Y Dice La Biblia El Versículo 6 Y Los Ángeles Que Tenían Las Siete Trompetas Se Dispusieron A Tocarlas Ahí Empieza Apocalipsis 9 Pues Es Quinta Y Sexta Trompeta Pero Aquí Apocalipsis 8 Va a Describirnos Las Cuatro Primeras Observe Dice El Primer Ángel Tocó La Trompeta Hubo Granizo Y Fuego Mezclados Con Sangre Y Fueron Lanzados Sobre La Tierra Y La Tercera De La Parte De Los Árboles Se Quemó Y Se Quemó Toda La Hierba Verde Se Da Cuenta Que La Primera Trompeta Todo Eso Tiene Que Ver Con Destrucción Sea La Primera Sea La Segunda Sea La Tercera Sea La Cuarta La Quinta O La Sexta Es El Mismo Líder Destructor Es Abadón O Apoleón Que Es El Mismo Personaje Todos Son Poderes De Destrucción Siendo Sueltos Es El Poder Del Destructor Siendo Suelto El Es El Líder De Un Ejército Que No Sabe Otra Cosa Más Que Destruir Arruinar Si Más Que Matar Pero En Estas Primeras Trompetas Se da Cuenta Que La Destrucción Y Lo Que Sufre Es En La Primera Trompeta Decía El Versículo 7 Todo Eso Es Lanzado A La Tierra Y La Tercera Parte De Los Árboles Se Quemó Y Se Quemó Toda La Hierba Verde Sufre La Vegetación Sufre El Mundo De La Vegetación El Mundo De Árboles Si Empieza A Ser Destruido Observe La Segunda Trompeta El Segundo Ángel Tocó La Trompeta El Primero Es Suelto Sobre La Tierra Si De Que Se Trataba Granizo Fuego Mezclado Con Sangre Todo Lanzado Sobre La Tierra Consecuencia La Vegetación Sufre El Segundo Ángel Tocó La Trompeta Y como Una Gran Montaña Riendo En Fuego Fue Precipitada En El Mar Y la Tercera Parte Del Mar Se Convertió En Sangre Se da Cuenta Que la Segunda Trompeta También También Destrucción Sobre Donde Viene Sobre El Mundo Del Mar Si Y la Tercera Parte Del Mar Se Convertió En Sangre Y murió La Tercera Parte De Los seres Bibietes Que Estaban En El Mar Y la Tercera Parte De Las Naves Fue Destruida Se Da Cuenta Que Todo Esto Es El Mundo De La Vegetación Luego El Mundo De La Vida Marina El Tercer Ángel Tocó La Trompeta Y Cayó Del Cielo Una Gran Estrella Ardiendo Como Una Antorcha Y Cayó Sobre La Tercera Parte De Los Ríos Y Sobre La Fuente De Las Aguas Y El Hombre De La Estrella Es Agen Y La Se da Cuenta Que Aquí El Juicio Viene Ya Ahora Al Mundo De Los Ríos Si El Mundo De Los Ríos Es Agua Dulce Ahora Mar Agua Salada El Agua Dulce El Agua Que Consume De La Cual Depende Animales Plantas Y Humanos Todo Aquello Que Tenga Que Ver Con La Vida Empieza A Ser Destruido Todo Aquello Que Tiene Que Ver Con La Vida Empieza A Ser Atacado Árboles Que Tienen Que Ver Con De Donde Hay Frutos De Donde Hierva Donde Hay Pasto Para Los Animales El Mundo Del Mar De Los Peces Luego El Mundo De Los Ríos Y Tuvo Tan Efecto Que Hasta Los Hombres De Esas Aguas Empezaron A Pagar Consecuencias Pero No Era El Ataque Directo Al Ser Humano Era Ataque A La Tierra Era El Ataque Al Mar El Ataque A Los Ríos Y La Cuarta Trompeta El Cuarto Ángel Tocó La Trompeta Y Fue Herida La Tercera Parte Del Sol Se Da Cuenta Y La Tercera Parte De La Luna Y La Tercera Parte De Las Estrellas Para Que Se Obscureciese La Tercera Parte De Ellos Y Ese Mismo De La Noche La Cuarta Trompeta Que Tiene Que Ver Con El Medio Ambiente Tiene Que Ver Con La Atmosfera Tiene Que Ver Dice Fue Herida La Tercera Parte Del Sol Es El Mundo De La Capa De Ozono Es El Mundo De Rayos Ultra Violetas La Tercera Parte De La Luna La Tercera Parte De Las Estrellas Para Que Escureciese La Tercera Parte De Ellos Y No Viese Luz Cuál Era El Objetivo La Vida La Vida En Esta Tierra Iba A Cambiar A Partir De 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 Estas De La Escena De Estas Trompetas La Destrucción Iba A Tomar Lugar Pero Era Una Destrucción Que No Iba A Percibirse De Una Manera Total Sobre Todo En El Día Donde El Ataque Venga En La Esfera Del Alma Cuando Nosotros Nos Damos Cuenta Al Ver Estas Cosas Cuando Vemos Apocalipsis Ya Nueve Y Dice La Biblia Que Ahora Viene A Escena Al Abrirse La Quinta Trompeta Se Abre El Pozo Del Abismo Y Sale Una Presencia Sobrenatural Humo Del Pozo Del Abismo Y Por Ellos Se Oscureció El Sol Y El Aire Por El Humo Del Pozo Se Da Cuenta Que El Objetivo Era Cuando Se Lanzó Esta Cuarta Trompeta Vino A Escena De Tratar De Oscurecer De Traer Oscuridad Ese era Escena Las Tinieblas Traer Escena La Oscuridad Ahora Y Nos Damos Cuenta Que Estas Cosas Estas Cosas Han Tomado Lugar Si Han Tomado Lugar Solamente Que Hay Que Leerlo La Biblia De La Manera Correcta Cuando Nosotros Entonces Vamos Y Vemos Ahí El Capítulo Nueve Dice La Biblia El Versículo Dos Y Abrió El Pozo Del Abismo Y Subió Humo Del Pozo Como Humo De Un Gran Horno Y Se Oscureció El Sol Y El Aire Por El Humo Del Pozo Se Oscureció El Sol Y El Aire Por El Humo Del Pozo Muy Bien Estas Cosas Van A Tomar Lugar Cada Día Más En En La Esfera Visible En La Gran Tribulación En El Tercer Hay Físicamente Pero Estas Cosas Siempre Fueron Escritas Para La Esfera Del Alma Para La Esfera De La Batalla Más Grande Jamás Peleada Cuando Dios Empieza A hablar Del Mundo De Las Trompetas Está Hablando De Que La Tierra Se Está Acercando A Su Liberación Está Hablando Que Se Da Cuenta Que Para Que La Tierra Sea Liberada Tiene Que Venir A Escena A La Tierra El Destructor Con Su Ejército Y Con Su Poder De Destrucción Para Destruir Todo El Medio Ambiente Y En La Quinta Trompeta Decía El Versículo 4 Se Les Mandó A Este Ejército De Langostas Que No Dañacen A La Hierba De La Tierra Ya No Es A La Creación Ni A Cosa Verde Alguna Ni Ningún Árbol Si No Tuviesen El Sello De Dios Ahora En La Quinta Trompeta Directamente Y al Juicio Empieza A Venir Al Habitante De La Creación Al Habitante Igual Fue En La Sexta Trompeta Igual Es En La Séptima En Los Tres Últimos Ayos Examinemos Estas Cosas Porque Tienen Que Ver Con Nosotros Si Nosotros Leemos Acá En El Mismo Mensaje Las Fiestas De Las Trompetas Las El párrafo 189, eso es lo que está en el canto, el espíritu eclesiástico ha sido suelto después de la fiesta de las trompetas, ese es el párrafo 189 de aquí de el mensaje de la fiesta de las trompetas, dice aquí Fíjense en el desatar de ese espíritu eclesiástico, 20 años más tarde después de la guerra, la segunda guerra mundial 1945, 20 años más tarde El profeta está predicando esto en el 64, en julio, medio año antes ya del 65 y dice ese espíritu eclesiástico ahora ha sido suelto, allá fue político, fue militar pero ahora eclesiástico La esfera eclesiástica ha sido suelto y cuando nosotros Miramos Estas cosas Vemos que ahora Dice Fíjense después En el desatar de ese espíritu eclesiástico, 20 años más tarde después de la guerra Vemos el desatar del espíritu eclesiástico ¿Bajo qué? Bajo el séptimo sello Y la séptima trompeta para los judíos Miren la luna oscureciéndose, veanla dibujando y todo por el estilo Y luego el movimiento ecuménico que empieza a crecer Y una unidad que va a tomar lugar Esto es tremendo hermano Solamente que tenemos que interesarnos a ser buenos estudiantes Tome sus notas y vaya y usted examínelo porque tiene que ver con usted No es algo que tenga que ver con otro, tiene que ver con usted estas cosas Y depende cuán libre desee ser para que entienda cómo el espíritu está operando en usted Porque definitivamente está operando Dios no miente Se da cuenta está en la tierra Y la tierra es paralelo a nuestro cuerpo, a nuestro mundo visible Es paralelo Porque está conectado Nada puede pasar en la tierra que no pase en la esfera del cuerpo de los seres humanos Ahora Cuando Miramos estas cosas Ahora si queremos Un poco ver aquí porque Toma lugar eso Porque es así Porque Dios viene y nos muestra lo que va a pasar con la tierra Casi no nos muestra del ataque que es contra la novia Del ataque La Biblia casi no habla pero si nos damos cuenta que el paralelo que nos dice En fiesta, en mensaje El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal Que lo mismo De la misma manera en que Dios redime a la tierra También redime a la novia Porque tres cosas cayeron El novio, la novia y La tierra, el reino Entonces el novio ya fue restaurado en Jesucristo La novia y la tierra y el reino La novia y la tierra faltan Novia y el reino Pero es paralelo Entonces miren dice como Dios llama al creyente Por justificación Luego santificación y luego Lo bautismo del Espíritu Santo De esa manera lo trae a redención Exactamente lo mismo Dios hace con la tierra Lo bautizó en agua con Noé Lo santificó con la sangre de Jesucristo Y luego lo va a bautizar con fuego Igual que como para nosotros ¿Qué tipo de justificación? Allá el bautismo inundada completamente en agua Se da cuenta que era un juicio a todo lo errado A todo el pecado Por eso que nosotros Tenemos que entender estas cosas ¿De qué se trata el bautismo? ¿De qué se trató el bautismo de la tierra? Se trató de que ya no iba a quedar Ni un pecador en la tierra De eso se trató el bautismo en agua Se trató de sacar fuera de escena Aquellos que Dios ya no los toleraba Cuando nosotros entramos del bautismo Hemos decidido que ya los habitantes cerrados Van a salir fuera de escena de nuestra tierra Y vamos a entrar en una nueva vida ¿Sí? ¿De qué se trató usted El derramar de la sangre de Jesucristo? La crucifixión ¿Sí? El pagar el precio del pecado Era traer a escena de nuevo El regreso a la libertad Se rasgó el velo Para darnos acceso una vez más Al árbol de la vida De eso se trató Entonces de ahí en adelante Cuando nosotros hemos bautizado En el nombre de Jesucristo Y vemos la sangre de Jesucristo Pagando el precio Entonces deberíamos entrar Tener acceso al lugar santísimo Para comer una vez más El árbol de la vida Para vida Lo cual es la palabra de Dios Entonces Lo siguiente que viene Es el bautismo en fuego ¿Sí? Eso es lo que pasó con los apóstoles Fueron justificados Fueron santificados Por la sangre Por la palabra Las palabras sangrantes Y luego Fueron bautizados Con el Espíritu Santo Así es con la tierra En el tercer año La tierra es bautizada con fuego Su bautismo Con fuego Y la tierra que es liberada Y entonces puede establecerse El reino milenial ¿Sí? Ahora Cuando nos damos cuenta Que este espíritu Al obrar aquí En Apocalipsis Nueve Lo que debemos No perder de vista Es al que lidera Este ejército ¿Sí? Dice Abadón Y Apolión Él era el líder De Este ejército Entonces Sale a escena El resto de su ejército Pero que tuvo que venir Primero Para que pueda venir a escena El ejército De Leófrates De Leófrates Para que pueda venir A escena Ese ejército Que fue despertado De Leófrates Y nosotros Cuando miramos Estas cosas Ese ejército Que salió de Leófrates El profeta Dice que era Era el revivir Del antiguo espíritu Romano ¿Sí? Del viejo Imperio Romano Era el revivir Una vez más Entonces ¿Cómo vino a escena Estas cosas? Siendo que son espíritus Esos espíritus Que han invadido La tierra No pueden operar Si no tienen cuerpos No pueden operar Si no tienen cuerpos Y siendo que son seres De oscuridad Son seres De tinieblas Para moverse Ellos tienen necesidad Por eso Primero Tienen necesidad De que destrucción Cuando ellos vienen Y salen a escena Destrucción toma lugar No puede evitarse eso Ellos son la misma destrucción Porque su líder Es el destructor Destrucción en escena Donde ellos llegan Quedas destruido Donde ellos llegan Empieza a ser destruida La vida ¿Sí? Empieza a ser destruida La vida Cuando nosotros Damos cuenta Era la vida De las plantas De los árboles La vida de los peces La vida en los ríos Y luego Contaminar El medio ambiente Afectar El mundo Del sol ¿Sí? El mundo De estaciones De climas Afectar eso Pero entonces En la quinta tropeta Entonces viene ahora Va a ser afectado El habitante Pero de que manera Ha tomado lugar físicamente Primero miremos Para que podamos ver Como toma lugar espiritualmente ¿Cómo tomó lugar físicamente? ¿Se da cuenta? Estos son seres sobrenaturales Cuyo objetivo decía Y nos damos cuenta Apocalipsis 9 Desde el versículo 1 La quinta trompeta Eso es 1914 Esa es la primera guerra mundial Para que Para que estos seres Puedan operar Necesitan entrar en cuerpos Si no pueden entrar en cuerpos Ningún diablo Esas son leyes en la Biblia Ningún demonio Ningún diablo Puede entrar en la vida de nadie Salvo esa persona No le guste Esa unción No lo acepte Si no No pueden entrar Y cuando nosotros Nos damos cuenta Que hasta antes De la primera guerra mundial Hasta antes De la primera guerra mundial ¿Se da cuenta? El mundo de ciencia El mundo de tecnología El mundo de la inmoralidad No estaba en escena Cuando el profeta Miró las siete visiones En 1933 Y empezó a mostrar Que después de la guerra Vendría escena La inmoralidad Cuando nosotros miramos Esas visiones Un poquito Vamos a ir al libro De las siete edades De la iglesia El mundo de la inmoralidad esa es la séptima edad la séptima edad vigilemos como Dios empieza a mostrar en estas visiones muestran como el plan del enemigo iba a ir desenvolviéndose como iba a tomar lugar gloria al Señor que me diga nuestro hermano César, nuestro hermano de Ibel el chiclayo llegando aleluya entonces ese es el mensaje ese es el libro de la cita de la iglesia en la edad de la odisea vamos a leer el párrafo 8 pero vamos a empezar la mitad del 8 la mitad del 8 dice esa mañana en el culto di a conocer la revelación del Señor la primera visión era que Mussolini iba a invadir Etiopía eso tiene que ver con Italia una unción de expanderse iba a venir sobre Mussolini Italia y el profeta dice que esos eran ismos que entraron en la tierra que en Italia era el fascismo en Alemania el nazismo y en la Unión Soviética era el comunismo entonces dice aquí la primera observe como es que en esta visión viene la primera visión era Mussolini iba a invadir Etiopía y esta nación caería a sus pasos esa visión causó mucha repercusión y muchos se enojaron cuando lo dije y no lo quisieron creer pero así sucedió él simplemente entró allí y con sus armas modernas se apoderó de la nación los etiopes no tuvieron ninguna alternativa pero la visión también mostró que Mussolini tendría un fin horrible en el que su propia gente se volvería contra él eso sucedió exactamente como fue dicho la segunda visión predijo que un austriaco con el nombre de Adolfo Hitler se levantaría como dictador en Alemania ciertamente él fue de Austria no fue de Alemania pero exactamente eso sucedió se levantaría como dictador en Alemania y que él conduciría al mundo entero a una guerra todo esto sucedió en 1933 cuando empezó a mirar eso yo le mostró a él esas cosas y vendría siendo una guerra mundial entonces mostró la línea Seyfried y todo lo demás pero Hitler tendría un fin misterioso pero la tercera visión fue en el dominio de la política dice me mostró que había tres grandes sismos el fascismo que era Italia el nazismo que era Alemania Hitler y el comunismo estaba en la Unión Soviética y Rusia pero que los dos primeros serían absorbidos por el tercero exactamente los dos primeros que era fascismo y nazismo pues dejarían de ser nada más el que permanecería sería el comunismo tal como hoy está fascismo y nazismo pero comunismo sigue adelante entonces los dos primeros serían absorbidos por el tercero la voz me abritió fíjate en Rusia fíjate en Rusia fíjate en el rey del norte fue tremendo porque en ese tiempo era la Unión Soviética definitivamente año después cerca del año 2000 se disolvió la Unión Soviética y tomó lugar Rusia pero el profeta nunca usó la Unión Soviética usó Rusia porque Dios se lo mostró así para mostrar que la visión sería más cabalmente vista en el tiempo donde sea Rusia ya no sea la Unión Soviética entonces la cuarta visión mostró los grandes adelantos científicos que se efectuarían esto es lo que quería que leamos después de la Segunda Guerra Mundial el mundo entraría en ciencia después de la Segunda Guerra Mundial adelantos científicos la cual culminó mostrando un carro con techo de plástico en forma de globo y este carro iba conduciendo por carreteras hermosas bajo control remoto y la gente parecía sentada en el carro sin volante ellos estaban entreteniéndose la quinta visión tuvo que ver con el problema moral de nuestra edad y principalmente con las mujeres y Dios me mostró que las mujeres comenzaron a salirse de su lugar cuando se fue concedido el voto político y así sucedió la sexta visión desde el párrafo 13 se levantó en América una mujer muy hermosa pero a la vez cruel ella tenía a la gente completamente bajo su poder yo creí que esto era el adelanto de la iglesia católica romana en Roma y versículo el párrafo 14 en la séptima visión oí una explosión terrible seis visiones han tomado lugar solo queda esta la séptima visión y última oí una explosión terrible cuando me di la vuelta para ver lo único que vi fue ruinas cráteres y humo sobre la tierra de América Estados Unidos dejó de ser seis visiones se han cumplido catolicismo completamente reina domina sobre Estados Unidos siempre en la Biblia mujer y en el mundo de Dios mujer es iglesia la mujer cruel la más cruel de todas la gran la ramera cruel que habla el sabio Solomón se ha tomado lugar de Estados Unidos entonces esa es la sexta visión pero observe cómo es que tenía que venir estas guerras para que después de esa guerra tome lugar el mundo de la ciencia y tome lugar el mundo de la inmoralidad entonces eso lo habría control total y dominio total a Roma quién es el destructor en la esfera natural es Roma pero no se ve como el destructor se ve como un hombre tan santo tan carismático tan bueno no se ve el rey de las langostas no se ve como el rey de las langostas no se ve como el rey del ejército sobrenatural tiene un buen un buen disfraz este abadón y apoleón en la esfera visible en la esfera religiosa pero estos estos poderes que trajeron a la segunda guerra mundial de 20 años después han entrado a operar en la esfera eclesiástica y luego vimos ahí en el mensaje de fiestas trompetas que no era contra el mundo ni contra la denominación era contra la novia de Jesucristo así como en la primera guerra mundial era contra israelitas ese era el problema entonces como toma lugar estas cosas observe volvemos a mirar Apocalipsis 9 dice la Biblia al entregarse la llave en otras palabras estos espíritus estaban atados y no podían estar operando estaban presos porque el infierno es una prisión estaban presos y no podían moverse no podían y cuando fueron sueltos se da cuenta que tomó lugar un mundo de inmoralidad y un mundo de ciencia y un mundo de Abadón y Apolión lo cual es Roma tomó lugar después de que esto vino a escena exactamente como en los días de Noé nosotros entendemos como es que Dios en la Biblia nos registra que los juicios y las cosas que suceden aquí en la tierra es una imitación Dios ha permitido que todo lo que aquí se haga sea un reflejo sea una imitación de lo que sucede en el mundo invisible en el mundo de Dios nosotros encontramos que hay jueces encontramos que hay policías cárceles para la gente que quebranta las leyes y encontramos que hay sentencias de 10 años de 20 años y así sucesivamente si hay muchos juicios pero esas sentencias son un proceso judicial de por medio y cuando nos damos cuenta la Biblia narra eso que cuando Satanás empieza a ser juzgado empieza un proceso judicial para él el primer la primera sentencia contra él después toma lugar cuando se dicta su sentencia cuando Jesús dijo el príncipe de este mundo ha sido juzgado si porque Jesús pagó el precio la cruz ahora se había paso porque antes de que Jesús pague el precio antes de que se lleve a cabo el plan de redención antes de que se cumplan esos 6 años no podía haber libertad pero después que eso se cumple entonces el proceso empieza porque él tiene el reino de la tierra él tiene el control pero una vez que su control termina así como los gobiernos mientras son presidentes hacen lo que quieren pero cuando se les termina su tiempo ahora vienen a los juicios contra ellos y todas las cosas cerradas que han hecho ahora se les va a juzgar porque tienen inmunidad siendo gobernantes siendo presidentes es su tiempo que se les asigna así cuando Satanás se presentó el más malo se presentó a Jesús le dijo mira soy el rey gobierno sobre todas las cosas lo doy a quien lo quiero mis reinos eso es lo que él decretó allá en San Lucas no es cierto podemos leer un poquito para conocer estas leyes como funcionan San Lucas capítulo 4 dice el versículo 5 y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra todo como dice el hermano Brangel le presentó lo que es Estados Unidos lo que es Inglaterra cada país mira dijo mira cada país en un momento todos los países todos los reinos y le dice el versículo 6 y le dijo el diablo a Jesús le dice a ti te daré toda potestad toda esta potestad mira que poderoso gobernante soy te la doy te daré la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada quien la entregó Adán y a quien quiero yo la doy y si tú postrabas a dos mil dólares serán tuyos o sea él hace lo que quiere pero hay un momento donde él pierde el reino donde él pierde el control y cuando él pierde el control observe aquí en el Apocalipsis Capítulo 20 Apocalipsis Capítulo 20 vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo se da cuenta esa llave se la entregó en Apocalipsis pero ahora viene la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás o Abadón Apoleón lo ató por mil años y le arrojó al abismo y le encerró en la prisión y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que hubiese cumplido mil años después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo cuando esto ocurre cuando el milenio va a tomar lugar cuando él pierde el control ya no es el rey ya no es el gobernante ahora va a someterse a la investigación al proceso judicial del juez supremo del cielo y de la tierra y la primera sentencia y lo primero por lo cual se le haya culpable y su juicio y su sentencia es mil años mil años de sentencia y luego termina ese proceso es suelto pero no es que es libre es suelto con libertad condicional y luego con sus juicios continúan porque no solamente es un cargo muchos cargos entonces para estas cosas fueron escritas en la vida para entender lo que pasa en el tiempo del fin por eso Jesús aquí en San Mateo capítulo 24 en San Mateo capítulo 24 dice versículo 36 pero el día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos solo mi padre no se sabe el día la hora que va a suceder pero dice más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre como conecta a Jesús el tiempo del fin el tiempo de su venida a los días de Noé si a los días de Noé será así como en los días de Noé pero los días de Noé también eran los días de Lamec eran los días de Nahama así será y cuando nosotros miramos esas cosas que pasó ahí en los días de Noé si nosotros retrocedemos a Génesis capítulo 5 Génesis capítulo 4 dice el versículo 16 salió pues Caín de la delante de Jehová y habitó en la tierra del Nod al oriente de Edén conoció Caín a su mujer la cual concibió y yo a luz a Enoch y le picó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch entonces el profeta dice mire después que se fueron de la presencia de Dios esta es la regla después que se fueron de la presencia de Dios empezaron a trabajar en ciencia y trajeron a escena una ciudad y luego empieza a dar la genealogía de Caín viene Enoch de Enoch Irad de Irad Mejujael de Mejujael de Mejujael Lamec es la genealogía hasta los días de Noé Noé y Lamec ¿sí? porque el padre se da cuenta de lo parecido porque también el padre de Noé era Lamec ¿no es cierto? pero este Lamec viene de la genealogía de Caín y Lamec tomó por así dos mujeres se iba a acabar el mundo de la relación de pareja eso se iba a perder en los días de Noé lo cual era los días de Lamec pero ¿quién iba a traer esa inmoralidad en los días de Noé? era el mundo de la simiente de la serpiente era el mundo de Caín entonces y empieza a dar ¿no? los nombres Hada y Sila mujeres de Lamec y ¿qué más toma lugar? dice el versículo 19 Lamec tomó por así dos mujeres el hombre de la una fue Hada y el hombre de la otra Sila y Hada dio la luz a Jabal el cual es padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados ¿se da cuenta? empieza aquí el mundo de tiendas porque la Biblia sabía lo que iba a pasar ¿no? se acaba el mundo de los mercaditos ¿no? que cada uno sale a su mercado a vender no, no, no ahora son el mundo de los malls los gran pues supermercados si los grandes shopping y todo por el estilo eso toma lugar justo en los días de Noé dice ¿qué era? de estas mujeres vienen este tipo de emprendedores este tipo de grandes visionarios para traer a ser una gran economía dice Jabal el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados lo que es el mundo de granjas ¿sí? eso es lo que ha tomado lugar las grandes granjas de pollo las grandes granjas de ganado de cerdo de aves de todo ya no era criando cada uno cría sus pequeños pollos sus reces y luego va a vender al mercado no ya todo eso ya viene en gran escala todo eso toma lugar por eso hoy se da cuenta piénselo las cosas que han tomado lugar por eso Jesús dijo la señal la señal cuando el mundo va a estar listo para su destrucción es como en los días de Noé lo cual serán los días de Lamec pero en esos días de Lamec la vida no narra el resto de la genealogía de Caín hubo genealogía y lo que hicieron casi fue desapercibido pero lo que resalta es a Lamec al último empieza a resaltar sus hechos sus obras porque eso era profecía de lo que iba a tomar lugar en el tiempo del fin esto era el bajo poder del destructor porque el mundo de tiendas el mundo de los grandes alimentos ve usted con preservantes con preservantes y con tantas cosas químicas entonces iba a tomar lugar exactamente como hoy exactamente como hoy para que escuche esta cosa para que cuando esto toma lugar en el mundo de los híbridos en el mundo de ciencia en el mundo donde iba a traer ese alimento al ser humano para su cuerpo físico para ve usted traer a escena inmoralidad traer a escena corrupción para traer a escena todas estas cosas que tomaron lugar después de la segunda guerra mundial si se va a traer a escena la inmoralidad si se va a traer a escena el mundo de ciencia eso es relativo y es paralelo si y tiene que ver directamente con la alimentación para que entre el mundo de ciencia y entre el mundo de inmoralidad la alimentación tiene que cambiar tenía que cambiar tenía que nunca más ser la misma desde antes de la primera guerra mundial así como aquí cambió entró el mundo de los grandes mercados de los grandes tiendas de los grandes granjas con este hijo de la Mec con este Jabal y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta el mundo de la música iba a venir a escena también tal como hoy o sea el resto de la genealogía de Caín Dios no lo resalta pero esto lo resalta porque esto es lo que hizo de los días de Noé un mundo listo para el juicio destruyó completamente si la moralidad destruyó completamente ve usted lo único que podía preservarles en la tierra entonces les dejó en una condición listos para ser aniquilados y dice la Biblia aquí el versículo 22 y si la también dio a luz a Tuval Caín artífice de toda obra de bronce y de hierro el bronce y el hierro eso es minería iba a venir a escena no y si iba dice artífice o sea iban a ser muy especialistas trabajando en ese mundo de la minería como hoy como hoy y la hermana y luego dice y la hermana de Tuval Caín fue Naama no resalta pero que es empieza a resaltar Naama significa placer el mundo de la mujer nada más iba a estar enfocado en esa dirección como un objeto de placer punto entonces dice aquí el versículo 23 Lamec dice a sus mujeres a decir oír mi voz mujeres de Lamec escuchad mi dicho estos son poemas son cantos que se escriben son obras para su música de que hablaba un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe cada todos los cantos toda la música estará hablando de venganza estará hablando de muerte estará hablando de ustedes de destrucción porque este es el lenguaje destructor para que este mundo sea destruido tiene que tomar lugar el poder de destrucción en el pensamiento en lo que se ve en lo que se piensa en lo que se hace iba a ser invadido la tierra del poder destructor si que solamente ese poder de destrucción iba a ser tan fuerte si es un hombre casado un poder tan fuerte para destruir su hogar si para destruir la tranquilidad y la paz de un hogar de sus hijos de su familia son poderes que van a tomar lugar pero eso para que venga de escena tenía que estar se enfatizando en ello y uno de los medios por lo cual se iba a hacer correr bastante este poder destructor era por el canto era por la música si era por las composiciones de el mundo de la Mec y esto esta obra de Apocalipsis 9 de este Abadón de este Apoleón de estas langostas exactamente es la misma la misma los mismos personajes que han salido en Apocalipsis 9 son los mismos personajes que ya estaban en los días de Noé por eso Jesús cuando dijo que sería como en los días de Noé ¿por qué? porque esos espíritus cuando el diluvio vino ellos recibieron su sentencia y de ahí usted ya sus espíritus ya no los vio operar por cuatro mil años por cuatro mil años salió fuera de escena el mundo de Nahama salió fuera de escena el mundo de Tuvalcaín salió fuera de escena el mundo de Jubal el mundo de Jabal salió fuera de escena el mundo el mundo de Lamec el mundo de Hada de Sila ¿por qué? porque estos tenían estos tenían que ver con el poder destructor en su máximo esplendor que iba a venir a escena y fue tan poderoso que invadió el mundo de la familia de Adán ¿sí? y sólo escapó Noé sólo escapó Noé este poder destructor destruyó todo el pensar correcto el lenguaje correcto el cantar correcto la música correcta todo fue destruido y todo fue inspirado en algo que no va que es vano todo fue inspirado ¿ve usted? en su propio sentir y vaya a ver hoy día es eso cada cantante cada músico su inspiración que les viene tienen que hablar de inmoralidad tienen que hablar de cosas obscenas para que tengan éxito para que sean oídos en la televisión y tienen que cantar y hacer tanta vulgaridad mientras más vulgares son más éxito tienen ¿qué es? tienen que entregarse tanto a Satanás a Abadog y a Apoleón para que les destruya tanto su moralidad tanto ve usted su pensar correcto ¿para qué? para poder tener éxito en esos días era el éxito de la destrucción entonces ¿cómo iba a venir a escena? unos le iban a traer a través de la música del canto otros a través de la mujer solamente como objeto de placer nada más y los otros a través ve usted de la alimentación el mundo de las grandes tiendas y el mundo de los grandes granjas del mundo del ganado a través de eso iba a venir la destrucción a escena en el mundo natural y nos damos cuenta esos son los dichos de la Meca un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe si siete veces se vengado a Caín la Meca en verdad lo será setenta veces siete ¿qué es? en esa hora en esa hora esos cantos y esa música tenía que hablar de eso de venganza de muerte de adulterio de todas esas cosas de placer nada más de eso nada más de eso de eso tenía que estar hablando de adulterio de fornicación de todas esas cosas de eso tiene que hablar pero ¿quiénes son los que hacen eso? no son seres humanos hermano son seres humanos conquistados completamente inútiles que han dejado y han y se han sometido a la al dominio absoluto de diablos sobrenaturales son seres sobrenaturales son demonios en carne humana ellos hicieron de la Meca eso ellos hicieron hablar así de la Meca porque su naturaleza es destrucción y solo están cantando y hablando y pensando en eso pero no son seres humanos normales porque el ser humano no puede hacer eso es un diablo sin carne humana y Jesús dijo que otra vez sería como los días de Noé en los días de Noé era la gente poseída completamente por demonios era el poder de destrucción cabalgando en carne humana era el mundo de Nahama eran mujeres mujeres trabajando de tal manera que nadie se escapaba de ellos de ellas miremos si no es así rápidamente vaya al capítulo 6 de Génesis aconteció que comenzando los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra le nacieron hijas mire el énfasis de la Biblia Jesús nos dijo que esta es la señal del fin que esto sería el fin no sabes el día y la hora pero les digo algo sería como los días de Noé ese era el día de la Meca ese era el día donde tomó lugar estas cosas entonces dice viendo los hijos de Dios los hijos de Dios los hijos de Adán que las hijas de los hombres el mundo de Nahama por eso Nahama es un misterio si que solamente la mujer fue usada con ese objetivo igual que hoy y Satanás viene a proponer a cada mujer viene a proponerle la unción de Nahama que destruya su moralidad que destruya su propósito y su plan de llegar a formar un matrimonio como debe ser va a buscar proponerle que sea una cualquiera que sea vea usted lo que es Nahama va a venir a buscar a los jóvenes que sean aquí como estos hijos de Dios que se sometieron a ese tipo de unción y no pudieron resistirse para muchos pero no puedes es duro es difícil pero había uno en esos días en esos días de tanta perversión tomó lugar dos eventos poderosos el mundo el evento de Noé y el evento de Noc si fueron los eventos más gloriosos entonces dice la Biblia aquí viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ahora podían escoger y tener acceso al mundo de de las mujeres de Caín que pasó dice el profeta porque vino una destrucción porque vino una hibridez antes de estos días antes de que el poder destructor entre sea el mundo de Caín o el mundo de Adán eran mundos separados Dios los separó y no deberían juntarse pero Satanás trajo esta perversión para traer a Isén una globalización para traer a Isén un mundo globalizado para traer a Isén a ver ustedes somos uno todos no te lo hagamos excepción de personas en el matrimonio entraron de esa manera y cayeron de esa manera entonces dijo Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente les carne maceran sus días 120 años había gigantes en la tierra en aquellos días gente intelectual gente sabia poderosos ¿por qué? también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres les encontraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre iban a empezar a venir los superhombres superestrellas superhombres en el cine superhombres en lo política como en lo militar en la guerra en los negocios todo era super en esa hora antes era nada más un comerciante por ahí un trabajador un hacendado pero ahora venían los superhombres a la tierra los superhéroes en esa hora en los días de Noé que eran seres sobrenaturales con mucha sabiduría que habían caído habían perdido su gloria pero no habían perdido su capacidad no habían perdido sus entendimientos de cómo este mundo funciona tenían mucho entendimiento cuando entraron en las personas trajeron al mundo a una condición de destrucción porque esa es su naturaleza el diablo no quiere ser destruido pero no puede evitar destruir cuando el hombre se casa y entra en el matrimonio no quiere destruir a esa persona pero no puede evitar destruir su expectativa destruir sus sueños sus objetivos no puede porque por la unción del destructor que está en escena se da cuenta entonces cuando nosotros volvemos allá a San Mateo capítulo 24 donde estábamos viendo donde Jesucristo nos apuntó a estos días que estamos mirando y decía el versículo 36 que el día y la hora nadie lo sabe ni a unos ángeles de los cielos sino sólo mi padre pero como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre como los días de Noé esos eran los días de la Mec esos eran los días de Naama esos eran los días de los supermercados de las supergranjas esos eran los días de la música y del canto eso es de muerte de venganza de adulterio esos eran esos días entonces cuando eso entre quienes eran no las personas eran los seres sobrenaturales eran los demonios que ahora tenían oportunidad de obrar en ellos en la línea de Caín porque eso empezó cuando él se salió de la presencia de Dios pero el punto fue que ellos no se quedaron contentos sino se metieron y mezclaron con el mundo de Noé y en el mundo en ese día dejó de haber dos razas en ese día ya había tres se da cuenta ya había tres por eso que después de la tierra tuvo que haber tres razas otra vez pero si solo apareció dos era Caín y Abel pero en los días de Noé tomó lugar tres el mundo de Caín el mundo de Adán y el mundo de Caín y de Adán juntos se juntaron tú que eres de Caín tú que eres de Adán y tú de ambos mi mamá Caínita mi papá de Seth se da cuenta tomó lugar lo que lo que Dios muestra en Apocalipsis que ha tomado lugar tibieza un lugar intermedio ni frío ni caliente ni de Caín totalmente ni de Adán totalmente si un poco de Adán y otro poco de Caín así será que trajeron a ese eran diablos sobrenaturales eran seres eran demonios que han salido aquí en Apocalipsis cuál es su objetivo exactamente repetir los días de Nahama repetir los días de Tubalcaín de Jabal de Jubal repetir los días de Lamec de Ada de Sila y traer a escena una unción donde los hijos de Dios no pueden resistir se da cuenta esa es la esfera física la esfera religiosa es paralela es paralela entonces cuando miramos a Jesús aquí diciéndonos que sería como en los días de Noé dice el versículo 38 porque como en los días de Noé antes del diluvio se da cuenta que es lo que pasó cuando esos espíritus entraron usted vigile que no era la gente eran unciones eran diablos cuando esos espíritus entraron cuáles son los síntomas que se produjeron para esas personas estaban comiendo bebiendo casándose dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos no entendieron no entendieron que estaba pasando no entendieron que eran diablos sobrenaturales que estaban en la tierra no entendieron que estaban operando para su muerte no entendieron que estaban operando y cabalgando el poder de destrucción en su vida no entendieron Jesús dice eso no entendieron hasta que vino el diluvio el diluvio se lo llevó a todos así también será los días del hijo del hombre falta de entendimiento falta de entendimiento de que el poder del destructor ha vuelto por eso Dios dice Abadón o Apolión sea en griego sea en hebreo es el rey de este ejército el rey de las langostas el rey del ejército de 200 millones de diablos el mismo rey que cayó del cielo la estrella caída el mismo que será preso por mil años entonces esos seres fueron presos después del diluvio ya no se los volvió a ver porque la gente murió pero los diablos que le hicieron operar esto a Nahama a Tubalcaín a la Meca a Adalcila a todos ellos esos diablos no murieron fueron en el pozo del abismo sentenciados sellados hasta el primer ay en el primer ay dijo toma la llave se han cumplido su sentencia serán sueltos por un poco de tiempo igual como Satanás expreso el rey de las langostas mil años de una sentencia después de mil años una vez más se le suelta pero no es que es libre se da cuenta porque hay muchos procesos muchas acciones que hicieron estos seres y ahora van a ser juzgados y se les dio una sentencia y cuando son sueltos son sueltos aquí y cuando son sueltos salen a la tierra pero estos seres esa es su naturaleza que tienen que hacer a ellos no les gusta vender una ovejita ellos quieren vender mil ovejas ellos son las super tiendas si ellos las super granjas ellos no quieren vender un kilo dos kilos ellos quieren tener todo monopolizado eso son la función de ellos porque eso eran los días de Noé esos eran los días de la Mec ellos no quieren un canto que hable verdaderamente con respeto que hable de ánimo no, no, no ellos no pueden no, no, no no pueden hacer eso porque es el poder destructor operando en sus vidas operando en ese tipo de vida entonces se acabó los cantos antiguos que de gente que era antes cantaban y todo normal no, no se acabó eso se acabó los bailes o las fiestas correctas no, ahora todo tenía que todo tiene que ser inmoral todo tiene que ser como en los días de la Mec se acabó de la mujer que llegaba pues a su matrimonio como de veces se acabó de eso ahora son los días de Nahama y el profeta cuando yo le muestro la visión dice eso llegará ese objetivo llegará a cumplirse después de la segunda guerra mundial porque no fue fácil para estos espíritus operar así porque porque la gente antes de la primera guerra mundial estaban acostumbrados a usted a tener respeto los unos por los otros estaban acostumbrados aquí hay un Dios porque había habido grandes moveros de Dios ya sea en Inglaterra en Alemania el evangelio había corrido tanto en los días de Wesley Estados Unidos completamente era cristiano y todas sus leyes estaban basadas en la Biblia cuando estos seres vinieron a escena no podían encontrar gente porque la gente no aceptaba vienen estos seres tal vez a una jovencita y le proponían ser una Nahama no mi mamá que eso es un escándalo no se resistía y ningún espíritu puede entrar hasta que la persona no lo anhele no lo desee se da cuenta hasta que no lo anhele no lo desee no podían entrar esos espíritus le proponían al hombre ser un adulto no ser un mujeriego como la Mec y mi familia mis hijos van a sufrir no, no, no y se resistía salieron en la Primera Guerra Mundial pero no pudieron operar porque después de la Segunda Guerra Mundial sabe que pasó en la Primera Guerra Mundial estos espíritus empezaron a trabajar dice la Biblia cuando volvemos a Apocalipsis 9 decía el versículo 2 cuando se abrió el pozo del abismo subió humo del pozo como un humo de un gran horno oscureció el sol y el aire por el humo del pozo lo primero que iba a trabajar este espíritu porque esta gente había recibido la Biblia después de casi dos mil años desde el siglo XV de Lutero que empezó a esparcir la Biblia y eso trajo un respeto a Dios trajo una vida moral y todo por el estilo entonces estos espíritus saben que para que venga y cena los días de Nahama que son el mundo de ellos primero hay que trabajar en la esfera sobrenatural y buscar escurecer el sol no el sol natural el sol de justicia buscar sacar la palabra de Dios fuera de escena pero como si por dos mil años la han prohibido y no han podido como entonces se da cuenta y luego contaminar la atmósfera el aire se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo porque hay leyes traer a escena una atmósfera donde no haya nada de respeto al hogar donde no haya nada de respeto a las jovencitas no haya nada de respeto a los muchachos quien trabajó por eso no se logró entonces Satanás recibió la orden aquí no se logró como debería ser se alejó la Biblia se da cuenta que eran los días de los pentecostales y luego se trabajó arduamente para desacreditar la Biblia pero ahí estuvo el hermano Branca en esos días y vio la visión en el 33 pero aquí en el versículo 13 dice el sexto ángel tocó la trompeta y oí uno de los cuatro una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres y oí el número de los ejércitos de los quinetes era 200 millones yo oí su número ahora salen estos seres sobrenaturales y se da cuenta que se produjo dos guerras cuál era el objetivo de las guerras por qué guerras se da cuenta por qué estos espíritus ve usted querían entrar pero no podían no podían porque el ser humano no estaba acostumbrado a eso no estaba pero piensen si veían una mujer de pantalón era una loca no podía si en ese tiempo había una mujer se cortó el pelo qué había visto un hombre con aretes oye hermano que lo hacían hoy no se da cuenta como el mundo cambió pero cómo cambió por guerra cuando se estableció la guerra yo fui después de la guerra estuve allá dice en Italia en algunos países sobre todo Italia cuando uno va ahí y también dice se baja aparece la muchacha jóvenes bien vestidas algunas con mucho dinero con su carro a veces del año y aparece para acompañarte los días que estés aquí si que si dicen fueron a mí a Bile dos y nos ofrecieron compañía todos los días que estemos que estemos ahí que la pasemos con ella cuando yo llamé dijo no tienen dinero no dijo ellas tienen dinero pero qué pasó cuando hubo la guerra cuando hubo la guerra las leyes ya no existían las leyes se quebraron cuando hubo la guerra entonces en ese tiempo entró en escena violaciones entró en escena ve usted las faltas de respeto ya no se respetaba hogares no se respetaba nada y esas mujeres se acostumbraron a ese tipo de vida por guerra por guerra Satanás llevó al mundo a inmoralidad cuando terminó la guerra ya las muchachas no podían dejar en reunión entonces de ahí en adelante como ellas eran eso empezó eso los hombres eran eso entonces empezó a hacerse publicidad eso tanta publicidad que hoy día ya nos parece normal no siempre el mundo fue como hoy lo que hoy parece normal más bien ya parece escandaloso lo correcto hoy porque son la presencia de estos seres sobrenaturales es el poder de destrucción que no va a parar y los va a llevar al mismo punto donde llegaron en los días de Noé él no ha cambiado el destructor no ha cambiado su ejército no ha cambiado donde ellos entran nada más destruir eso es lo que saben eso es lo que son y esto no va a detenerse entonces que empezaron a trabajar de esa manera empezaron a trabajar de esa manera esos espíritus trabajaron trajeron a escena se da cuenta que era ilegal el whisky y el licor en Estados Unidos era ilegal no se permitía la venta de licor todo eso ve usted la guerra y todo ya al final las leyes cambiaron ahora no hay problema se da cuenta y empezaron a trabajar de tal manera que dice el hermano Abraham entró a un lugar dijo una muchacha ir a orar por ella en un lugar de dementes cuando miró a la muchacha y dijo yo soy la paciente que tú estás loca tú no estás loca y por qué estás aquí no dice que yo fui me invitó un amigo y de pronto me dio una bebida gaseosa y listo eso fue todo no me acuerdo no sé qué pasó pero de ahí en adelante mi vida se arruinó que se empezó a perder ya el respeto del hombre por la mujer así como aquí ya podían escoger entre todas todas se ponían en fila todas disponibles ya no había ya no había respeto ya no era normal se da cuenta ahora ya no piénselo antes no era así antes no era así una mujer se hacía respetar una mujer sabía cuán sagrado es entrar en una relación para matrimonio y no podía ve usted hacerlo de cualquier manera ir enseñada por sus padres y todo por el estilo pero llegaba un momento donde no dice podían ponerse en fila a ver escógeme a mí mire escógeme a mí escógeme a mí se da cuenta todas esas cosas tomaron lugar en los días de Noé que es ese espíritu entró para destruir destruir su entendimiento destruir su mundo de donde de vergüenza de honestidad si de lo correcto destruyeron su moral destruyeron todos sus principios el hombre ya no tenía respeto podía ser su hija no importa podía ser su sobrina podía ser no ya no piensa en eso se da cuenta drogaban mujeres y hacían tantas cosas ve usted y corrompieron este mundo y lo han hecho tan inmoral a la forma en la que hoy estamos porque quien ha hecho ese el destructor y su ejército y 20 años después de la guerra ha venido a trabajar en la esfera eclesiástica exactamente para hacer lo mismo en el mundo espiritual de la misma manera que lo ha hecho allá pero para que tomen lugar estas cosas para que el sol se opaque para que se pierda el interés opacar el sol contaminar la atmósfera como para ello hay que quitar el interés la expectativa de la persona por la palabra de Dios para ello tiene que lograr gustarle todo aquello que la palabra de Dios declara que es cerrado para que de esa manera no quieran saber nada con la Biblia porque son conscientes que aún sin leerlo son conscientes que sus hechos son desaprobados por la Biblia se da cuenta se da cuenta donde hemos llegado que ya ni tienen ni vergüenza ni nada ahora quieren que leyes los apoyen ahora se han vuelto tan delicaditos que nadie vaya a decir nada contra ellos se da cuenta y la gente se asusta y la gente piensa uy hermano que poderoso se ha vuelto la inmoralidad el homosexualismo se han metido en la educación se han metido en la religión se han metido en la iglesia se meten en predicadores se meten en todo y uno dice uy hermano que va a hacer de este mundo lo mismo que fue en los días de Noé pero la misma opción está vigente hará un pueblo para rap y habrá un pueblo como Noé pasará por tribulación pero no se dejará quebrar su fe simplemente lo mismo pero esto es cosa sobrenatural así como lo sobrenatural ha venido a escena y ha trabajado lo sobrenatural del infierno y ha traído a escena costumbres y ha traído a escena entendimientos y conceptos de lo que son las cosas cuando es mentira ha traído a escena a la mentira todo es mentira lo que dice dice que hoy normal debe haber desrespeto debe haber baños no tiene que ser de hombres y de mujeres eso es discriminación tiene que ser baños por ambos porque por momentos el hombre quiere ser mujer y por momentos si quiere ser mujer puede ir al baño de mujeres si quiere ser hombre puede ir al baño de hombres tiene que haber eso y todas esas cosas tiene que haber en la escuela eso y la gente está prestando tanto atención a eso y se hace esas cosas y uno dice mira que tremendo simplemente Sabadón y Napoleón destruyéndoles a la gente y preparándoles para su aniquilación para destrucción porque cuando uno entra ve usted a ese mundo donde le gustan esas cosas donde le entrega el control de esos gustos de esos deseos para que se manifiesten en su vida simplemente no quedará más que ceniza porque la destrucción esos espíritus no se detienen hoy destruyen su moral de hombre su moral de dama su moral de creyente su moral ve usted de ser humano su moral de esposo hoy lo destruyen más adelante destrucción total esa destrucción no parará no parará pero paralelo a eso Apocalipsis 10 el cielo ha descendido paralelo a eso paralelo a un mundo donde no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados ahí como no estaban acostumbrados a ser a ser adúlteros no estaban acostumbrados en ese tiempo un adúltero uy que ni lo sepan que vergüenza que vergüenza que me digan que soy adúltero si que vergüenza que digan que alguien sea afeminado era un reproche terrible como se sentían los padres era una mancha terrible no hoy es al revés hoy es al revés entonces esos espíritus no pudieron entrar tuvo que ser por guerra a través de las guerras trajeron a escena esa inmoralidad por la fuerza trajeron a escena esa inmoralidad ve usted donde llevaron a los judíos a la muchachita judía lo prostituyeron a los jóvenes judíos también los prostituyeron los hicieron tan inmorales que eso no se han librado hasta ahora por eso Jerusalén llega a ser Sodoma y Egipto aquí en la biblia llega a ser eso porque es el efecto de estas guerras es el efecto del destructor es el efecto de Apocalipsis 9 eso no ha salido fuera de escena Jerusalén en el mundo espiritual es Sodoma y Egipto puede ver Apocalipsis 11 donde muere Moisés y Alías donde nuestro Señor fue crucificado si no leamos rápidamente cuando del cielo en el ciclo 7 cuando Moisés y Alías hayan acabado de todos los testigos su testimonio la bestia que sube del abismo esa es la estrella caída esa es Abadón y Apolión hará guerra contra ellos guerra y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado ese es Israel porque quiera Sodoma ve usted el mundo ve usted de homosexualismo de inmoralidad pero ellos se acostumbraron después de la guerra a eso porque en la guerra ve usted lo llevaron lo metieron a ese mundo se da cuenta que después de la guerra de Estados Unidos fue allá y ayudó a los franceses y todo el ejército del infierno fue y se instaló en Hollywood la invención de Estados Unidos es paralelo el obrar de Dios usted no vaya a pensar estamos ve usted no va a entrar dentro de nosotros esas costumbres cerradas así como opera aquí en este mundo cosas cerradas están ahí esa misma realidad está en nuestro mundo esa misma realidad está en nuestro mundo la misma realidad y cómo va a salir fuera de escena por eso es importante mirarlo desde la esfera de las trompetas cómo saldrá fuera de escena de la tierra de este mundo cómo saldrá fuera de escena como en los días de nuevo cómo salió fuera de escena este mundo de destrucción de Abadón de Apolión cómo salió fuera de escena ve usted por el diluvio el diluvio que era ve usted el poder que elevó el arca hacia el Arat hacia la montaña más alta pero fue destrucción para ellos cómo saldrá fuera de escena de este mundo por la tercera guerra mundial por el tercer hay por fuego saldrá fuera de escena cómo va a salir fuera de escena cómo va a salir es el mismo mundo el mundo de destrucción el mundo de inmoralidad así como esté en la tierra esté en nuestra tierra y eso es lo que evita busca que el sol esté fuera de escena busca que la atmósfera esté fuera de escena busca mantenernos a nosotros alejados de la palabra de Dios y en una atmósfera que nuestros pensamientos no estén pensando las verdades de la palabra de Dios como debe ser no estén interesados en sus objetivos por las verdades de la palabra de Dios como debe ser cómo va a salir por el de escena por juicio por juicio quien va a traer quien va se da cuenta Dios ha decretado los juicios sobre la tierra pero usted depende usted puede Dios muestra eso en la Biblia lo que va a pasar con la tierra natural para mostrarla a usted cómo de usted debe liberar su tierra no es no se van a ir esos seres así por así es por guerra es lo mismo cuando Dios miró cuando nosotros damos cuenta ya volvemos rápidamente a Génesis capítulo 6 dice el versículo 5 vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal vio Jehová eso se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón y dijo Jehová reheré sobre la paz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil la sabe del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho no era yo gracia de Dios Dios vio lo mismo cuando usted examina dentro de usted no va a encontrar apoyo dentro de usted a las cosas de Dios no si no va a encontrar apoyo en su razonamiento en su imaginación en su conciencia en su memoria en sus afectos eso no va a apoyarnos hacia las cosas de Dios porque eso ya fue invadido por el destructor se le entregó la llave del pozo del abismo se desató por Dios autorizó que se desate estos 200 millones de demonios y están sobre la tierra es paralelo de una manera individual con cada uno de nosotros pero Dios vio y que la tierra estaba en esa condición y tomó decisiones con respecto a la tierra en esa condición eso es revelándole a usted lo mismo que debe ver en qué condición está su tierra y usted debe tomar decisiones con respecto a esa condición debe ver ahí no hay nada bueno a veces yo pienso que con el tiempo va a cambiar mi forma de pensar mi sentir porque hay mucha gente que todavía no opera porque está esperando no siento todavía no sé o si no me siento esto o si no siento lo otro o si no pienso esto o si no pienso lo otro debe ver como Dios ya no hay nada bueno ahí de continuo eso solamente es el mal debe ver como Dios que hay una salida liberar la tierra aleluya es lo mismo que debemos ver porque el poder de destrucción se ha instalado ha invadido ha sido suelto y buscará siempre mantener el sol fuera de escena la atmósfera ve usted en tinieblas en oscuridad porque es el rey de la destrucción el rey de las tinieblas el rey de la oscuridad el rey de la muerte buscará igual los mismos gustos de nada más estarán proyectándose a cada momento se da cuenta en vez de los cantos correctos oh hermano como nos motivará tal vez por ahí al escuchar fíjole usted dentro de usted hay seres que se escuchan allá en el carro o cualquier lugar donde se van en el restaurante una salsa un merengue todas esas cosas que hay afuera se da cuenta muy adentro hay seres que quieren bailar con eso seguro ve sino que usted no lo por ahí como policía se para y no lo deja manifestarse si toda la maldad está dentro de nosotros y nosotros así como la tierra va a ser liberada para que pueda estar en el para que pueda sobre la tierra establecerse el reino de Dios tiene que ser liberada por juicio tiene que ser liberada ve usted por el juicio de Dios por eso Dios muestra lo que va a venir a escena cuando sale a escena este poder de destrucción se da cuenta para que el morador en la tierra entre en desesperación se da cuenta que el decreto ha salido y que en este mundo así como está no puede establecerse el reino de Dios sino este rey el reino de Abadón el reino de Apoleón en esa condición jamás igual nosotros debemos entender que si no sale fuera de escena si el mundo que vino por Adán por la caída jamás Dios va a establecer su reino en nosotros solo reino de iglesia reino del predicador pero no el reino de Dios no el reino del milenio pero como va a venir a escena Abadón y Apoleón deben ser sacados fuera de escena el que ha traído a escena el mundo de Nahama el mundo de Tubal de Jabal el mundo de Tubalcaín el mundo ve usted de Lamec de Ada de Sila todo ese mundo de sus cantos de sus poemas de sus grandes negocios ese mundo tuvo que ser borrado de la paz de la tierra Noé tuvo que decidir no ser parte con ese mundo Enoch tuvo que decidir no ser parte de ese mundo como eso va a salirse de nosotros se da cuenta que eso está en la tierra y eso tiene que ser destruido eso es lo mismo es para mostrar que lo mismo está en nuestra tierra nosotros podemos amortiguar esas cosas si pero hay una cosa por la cual debemos mirar y ver como Dios no esto de continuo es el mal y es que debe salir fuera de escena y traer a escena que era aquello donde Noé iba a entrar el arca que era aquello donde lo iba a llevar en el rapto la pirámide vamos a ver a Cristo vamos a ver a la palabra de Dios se da cuenta por eso es lo glorioso y lo indispensable que la palabra de Dios sea hecha protagonista porque estamos conectados simplemente las cosas que suceden aquí en la tierra es paralelo estamos conectados porque usted mire aquí en Génesis 4 cuando nosotros miramos el mundo de Abel y el mundo de Caín simplemente aquí en la tierra el mundo de Abel y de Caín eso es dentro de nosotros como dijo el indio perro blanco y perro negro eso es el mundo de Abel y Caín en nosotros hay uno que quiere vivir fuera de la presencia de Dios si hay uno que si lo hacemos protagonista va a llevarnos a traer a escena la marca de la bestia hay uno que trabaja para traer a escena la marca de la bestia y el otro trabaja para traer a escena el sello de Dios ese es el mundo del alma y el mundo de la invasión que ha hecho Satanás en nosotros pero tan parecido como que fuera nosotros mismos así parecía Caín como que fuera hermano de Abel no era hermano de Abel no era de la misma sangre de Abel pero parecía si mamaron los mismos senos bajo la misma madre estuvieron en el mismo vientre al mismo hombre decían papá así parece que la vida que vivimos sin Dios parece que es afuera fuéramos nosotros no sin Dios no somos nosotros que cree que nos hace mantenernos que la luz de Dios la luz de la palabra de Dios el sol esté un poco oscuro y nublado para nosotros ese es el mundo del infierno es el mundo que sale del infierno que el sol esté un poco nublado que los temas de la palabra de Dios sean un poco nublados que nos hace contentarnos con eso el mundo del infierno que ha salido a nuestra vida si pero no puede entrar si no por guerra no puede entrar si no hay una atmósfera no puede entrar si nosotros no lo aceptamos es ahí donde es paralelo la liberación la liberación de nosotros a la liberación de la tierra se da cuenta que la tierra invadida por estos seres no puede ser libre si primero no se sujeta al mensaje de Moisés y Elías bajo la séptima trompeta es paralelo la misma sujeción nosotros tenemos que lograr decidir sujetar nuestra tierra al mensaje de Moisés y Elías la cual es Cristo el séptimo sello si entonces cuando nosotros miramos aquí dice cuando Caín se levanta se eleva más alto el falso adorador el que no ama la palabra de Dios se eleva más alto usted en este día usted está dejando que Caín se manifieste o Abel simplemente son los hechos de Abel o de Caín esas son las cosas que se manifiestan los dos poderes son inevitables en nosotros están ambas cosas porque en la tierra estaban estos dos poderes y lo que hay en la tierra es paralelo a lo que está dentro de nosotros de una manera ve usted espiritual aquí de una manera natural de una manera espiritual está en nosotros estos dos personajes si entonces se da cuenta que luego termina una guerra uno mata al otro si y cuando Dios vino a escena y nos damos cuenta que Abel murió y Dios le dice en el versículo 9 Jehová dijo a Caín ¿dónde estaba el tu hermano? y él respondió no sé soy yo acá su guarda de mi hermano y él dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ese adorador correcto es el alma hermanos es el alma el otro es el mundo de Caín que por causa de la caída Caín se metió en el hogar por causa de la caída otro extraño ha tomado el control otro se cree el jefe otro trae esa falsa adoración el alma suya nunca podría disfrutar nada fuera de la palabra de Dios nunca podía adorar falsamente no podría pero es el mundo de Caín que por la caída se ha metido en nuestro mundo se ha metido en nuestro hogar y ese no quiere saber nada con el alma es un enemigo odia detesta el alma son dos seres aunque parezca uno son dos si usted se prestara se quedara bien quieto y empezara adentro y se quedara mirarse se da cuenta que hay dos no hay uno hay dos hay uno que si jala la palabra de Dios y lo disfruta pero hay otro que dice no después tranquilo acaso no dijo Pablo miserable de ese hombre el que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no hago hay uno miserable hay uno que ahí está envejeciendo cada día el hombre viejo dice medio moribundo pero el otro está creciendo lo mismo que pasó en la tierra eso no es solamente una historia es el misterio de lo como nosotros debemos entender el proceso por el cual vamos a venir para nuestra liberación con ese entendimiento debemos ir a leer la biblia entonces dice cuando eso pasó dice que has hecho la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano ay hermano se da cuenta sabe que va a pasar que va a pasar cuando nosotros cuando nosotros dejamos a Abel fuera de escena cuando nosotros ya no nos interesamos en nuestra alma sabe que va a pasar de ahí en adelante esa persona va a ser infeliz sabe por qué de ahí en adelante la tierra y Caín no pueden llevarse bien maldito seas de la tierra la tierra no puede llevarse bien de ahí en adelante se da cuenta que uno es enemigo del otro de ahí en adelante una persona que se va sin Dios entra en cosas cerradas así como un drogadicto se da cuenta que todos sus deseos son para destruir su propia tierra el destructor todo esos deseos son para destruirlo y la tierra cada vez es más débil y no puede dar suficiente fuerza para lo que el demonio quiere porque no es usted deseando cigarro ningún ser humano ha crecido creado para eso pero hay dentro de la persona un ser que desea eso hay dentro de la persona ve usted un ser que desea el licor embriagarse hay dentro de la persona un ser que desea ve usted droga hay un ser que desea adulterio y todo por el estilo pero no le va a ir bien por eso que no le va bien afuera ¿por qué? porque el borracho o el fumón viene cáncer viene esto uno destruyendo al otro eso es lo que pasó con Caín la tierra no me produce se fue a minería empezó a escarbarlo así como el hombre aquí la agricultura no se han ido a minería a sacar tanto la tierra a traer a escena petróleo a traer a escena poder radioactivo los reactores nucleares y luego se les explota lo lanzan al mar y se contamina el medio ambiente se contamina el mar y la radioactividad inunda ¿por qué? porque Abel si sale Abel fuera de escena se establece una guerra entre la tierra y Caín todo lo que hace Caín es para destruir su tierra y todo lo que hace la tierra es para dar la contra a Caín y es una guerra que terminará en una aniquilación total ¿qué es? una persona sin Dios él hace una cosa luego se arrepiente de haber hecho eso así no es feliz no disfruta todo es como el gadareno de ahí entramos ahí si Dios permite entonces ¿qué has hecho? maldito seas tú de la tierra que abre su boca para recibir de tu mano la sangre de tu humano cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra ¿se da cuenta? Dios le dice lo que va a pasar Dios le dice vuelve en sí Dios el profeta le está ofreciendo arrepentimiento y él rechaza eso aquí en esta versión dice grande es mi castigo para ser soportado si nosotros leemos aquí en la versión antigua el mismo el mismo versículo 13 en la versión antigua dice dijo caiga que va grande es mi iniquidad para ser perdonada por eso el profeta dice él rechazó el perdón que yo lo estoy ofreciendo el otro dice grande mi castigo para ser soportado en otras palabras él dice injusto conmigo pero dice yo le ofrecio arrepentimiento mira dijo si tú te vas si tú te entercas en eso va a haber un problema entre tú y la tierra la van a pasar muy mal ¿si? y si es que vuelve en sí deja esas cosas no dijo no hay perdón para mí así como Judas en vez de ser perdonado prefería matarse no mi iniquidad es grande mi iniquidad es grande para ser perdonada no quería perdón ya no quería volver por eso vino a Hiciena la marca de la bestia para él ¿por qué? porque en esta tierra cuando Dios creó la tierra no está diseñada la tierra para que falsos adoradores la controlen Satanás dijo mira yo me ensaño yo la controlo ¿a dónde lo va a llevar a su destrucción? cuando saca Hiciena y se le ha de libertad a su ejército del infierno se le ha de libertad a su ejército del Éoprates ¿qué ha hecho con la tierra? aparentemente un mundo más bonito la está destruyendo con radiación con todo la vida ya no pasa ve usted ya se hace normal ya que uno por los 60, 50 ya tiene que morirse ya no antes era por los 120 los 130 por los 80 eran jóvenes estuvieron pero cada día se va reduciendo ¿por qué? porque tomó lugar el mundo del destructor el mundo de la Mec y eso y la muerte va avanzando cada vez más cada vez más ya a los 30 uno está viejo si a veces a los 20 ya no puede ser nada entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta como es que Caín rechazó esta oferta de Dios de arrepentimiento pero Dios le dice mira tú serás maldito de la tierra cuando tú hagas la tierra ya no te va a volver su fuerza la tierra va a debilitarse para ti no va a ser favorable cuando una tierra está débil la planta ve usted manifiesta la falta de nutrientes cuando usted ve la tierra la planta amarilla si es porque la tierra no está recibiendo no está dando a la planta sus nutrientes que no se cita entonces hay que enriquecer a la tierra con fertilizantes y la condición de la planta mejora pero cuando se desactiva dice la fuerza de la tierra y en vez de la tierra dar fuerza a la planta empieza más bien a debilitarlo aquí dice es cuando Caín se levanta contra Abel cuando nosotros no nos interesa nuestra alma que es Abel y dejamos que Caín más sea el que se manifieste ¿cuál va a ser el efecto? ¿cuál va a ser el efecto? todo el poder y el potencial que hay en la tierra se va a ir desactivando luego uno va a estar cansado agotado tal vez soñoliento no puedes puedes de todo menos las cosas de Dios simplemente esa debilidad para las cosas de Dios simplemente es el efecto de que Caín ahora está de protagonista en esa tierra si Caín se vuelve fuerte entonces la tierra se vuelve débil ya no hay fuerza quiero tal vez si yo quiero estudiar la palabra de odio quiero hacer esto quiero lo otro ya no y las mismas cosas que producen nosotros ve no hay deseos para las cosas correctas porque la tierra ya no te volverá su fuerza porque Caín quería adorarlo a Dios de esa manera y todavía que le vaya bien vivir aquí en la tierra el punto es que la tierra ha sido creada y diseñada para que lo gobierne y lo lidere Abel el hijo de Dios el verdadero adorador con la palabra de Dios no Caín eso debe entender usted quiere que le vaya bien quiere que las cosas estén bien en nosotros hermano es cuestión de Abel o Caín es cuestión del destructor ve usted o del Redentor es cuestión de Apocalipsis 9 o Apocalipsis 10 si fuera de eso fuera de eso nosotros no podremos administrar las cosas correctas por eso la Biblia está escrita de tal manera que nosotros entendamos como lograr nosotros un resultado correcto ha salido este ejército y de que manera va a funcionar no era Abel por eso usted mire observe Hebreos capítulo 11 dice el versículo 4 Hebreos 11 4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín dos adoradores en el mismo tiempo y ya sea como dijo el indio perro blanco perro negro pero es Caín y Abel era Judas y Jesús y el pueblo tuvo que escoger Barrabazo Jesús también por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual por ese sacrificio Abel alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas que es no era Abel era lo que hizo Abel se da cuenta porque Caín no puede no quiere no porque él viene él es producto de una mezcla de una unión falsa de algo que no creó Dios porque todo lo que creó Dios lo conectó a la vida si lo cual es la palabra de Dios solo Abel podía ser protagonista la palabra de Dios porque Abel no era un híbrido cuando dentro de nosotros la palabra de Dios no es protagonista es porque hermano hemos dado rienda suelta a Caín si el destructor con su ejército de langostas para opacar el sol para contaminar la atmósfera entonces cuando esa falsa adoración viene en escena entonces la tierra será herida esas son las copas esas son las trompetas parcialmente y las copas total si que es la tierra empieza a perder su fuerza por eso que este mundo se da cuenta empezó a entrar en tantas desgracias porque vino a escenas de enfermedades porque vino a escenas de debilidades y todo cada persona que vive aquí tiene una tierra ve usted que ya no le responde quisieran ellos hacer más cosas pero la tierra ya no le responde si hay gente que son millonarios de la tierra ya no le responde como dijo este uno de los millonarios dijo es tremendo en sus momentos finales dijo uno tiene dinero paga por todo por todo paga llévame hazme esto límpiame el edificio maneja el carro lávame el carro haz esto por todo paga un abogado paga todo pero dijo llegamos un momento donde nos damos cuenta que yo no puedo pagar quien se enferme por mí no puedo pagar quien tenga dolor por mí no puedo pagar quien lleve mis dolores no puedo pagar quien lleve mis debilidades mi enfermedad y no puedo pagar que alguien se muera por mí llegan a la hora final se vuelven sensibles pero que es porque la tierra su vida ya no le responde porque así es inevitable por eso que aumentará cada día más las debilidades para la tierra cada día esos árboles que están en una tierra casi sin nutrientes cada día esos árboles se vuelven más enfermos con menos fruto cada día por eso que en las personas aquí en la tierra sin Cristo cada día estarán casi con cero de moralidad con cero de usted de principios y valores de humanos de seres humanos de personas cada día serán más enfermos ¿por qué? porque han dejado que Caín controle y cuando Caín controla entonces la tierra llega a ser una maldición por Caín pero si Abel controlara la tierra no perdería su fuerza si por eso cuando Jesús controla aún el desierto va a recibir fuerza el desierto florecerá nos conviene ¿sabe por qué? porque Abel el alma suya cuando él usted lo pone en escena él está diseñado él y la palabra de Dios no se pueden separar son uno cuando uy el tiempo bueno si Dios permite continuamos mañana pero queremos mirar aquí estas cosas entonces nada más ¿cómo es que este abadón este apoleón este poder de destrucción ha tomado lugar por eso es consecuencia Caín ve usted cuando se manifiesta siendo que es un híbrido cuando se manifiesta trae a escena todas las desgracias se desactiva todo el poder toda la fuerza se va no es que la tierra no tiene fuerza porque en el milenio se va a hacer la misma tierra pero que fructífera aquí hay que funigar hay que hacer esto hay que hacer lo otro y la gente lucha con cada peste con cada plaga pero ¿qué es lo que hace eso? Caín se camina por la tierra moviéndose él mismo y usted entra desactivando lo errado exactamente dentro de nosotros lo mismo exactamente dentro de nosotros es lo mismo y como sabemos cuál es Caín y cuál es Abel déjenlo que vayan a adorar a Caín le gusta adorar a Dios a Abel también pero a Caín no quiere saber nada con el Cordero Caín solo quiere que le hablen de lo primero justo ese es de resurrección de vida eterna de teofanía de cielo de milenio pero no quiere saber nada del protagonismo del Cordero Abel amaba a su Cordero sabía ve usted que no se puede adorar a Dios sin la fiesta de la Pascua primero entonces lo mismo hoy Satanás trabajará arduamente para traer a escena en este día dentro de la persona el mundo de Caín es el mundo de destrucción si él caminaba dijo la tierra empezará a ser destruida en todos sus recursos todos sus potenciales ya no te volverá a traer su fuerza antes que sea un falso adorador antes de usted que se manifieste como falso adorador dice que ambos eran él era un agricultor y la tierra no le quitaba su fuerza nada más vuelva a leer Génesis capítulo 4 dice la Biblia versículo 2 4-2 después que dio a luz a su hermano Abel y Abel fue el pastor de ovejas Caín fue el labrador de la tierra y ha acontecido que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová pero después de ser un falso adorador después de rechazar el protagonismo del cordero entonces se da cuenta que se transactivó la fuerza de la tierra porque cree hermano que uno va a la palabra de Dios va a las cosas de Dios y a quien toma el mensaje se duerme se cansa no entiende siempre en el compañerismo y es en el culto y es en las cosas correctas no puede ese es Caín que usted deja que él se manifieste Abel usted no puede hacer que Abel se suelte de la palabra de Dios si son dos cosas diferentes y hay que saber que aunque parezca que son hermanos no son hermanos aunque parezca que son uno no son uno uno viene por la hibridación y la hibridación por eso ha sido trabajada de tal manera que la gente no se dé cuenta eso lo vamos a leer nada más una cita en el mensaje aquí en el mensaje el poder de Dios para transformar y Dios permite continuamos hablando como es que seres sobrenaturales han entrado a esta tierra son invisibles al ojo humano pero Dios nos advierte Dios nos muestra que eso está en escena prestemos atención a su noticia prestemos atención a su advertencia porque tiene que ver con nosotros uno dice pero por qué será así como hay enfermedades naturales se da cuenta que estamos enfermos para las cosas correctas así era Caín se volvió un enfermo para lo correcto no podía ya hacer lo correcto no podía por eso dice Abel por lo que no es porque era Abel sino Abel por la ofrenda que hizo no es porque sea usted sino es que Abel hace lo correcto ese es el alma suya siempre hace lo correcto el alma suya está creada y diseñada por eso Caín no estaba diseñada era un híbrido y mire lo que lo híbrido produce 137 del mensaje el poder de Dios para transformar el poder de Dios para transformar párrafo 137 como el veneno ha afectado a la iglesia ha afectado a la tierra hoy día el veneno que Satanás puso en las simientes el veneno que Satanás puso en las simientes ha hecho huecos en ella que ha causado que se deformen más y más y está penetrando en el corazón de las iglesias y en los corazones de la gente y todo es ciencia ciencia hasta que ha llegado a un punto en donde la raza humana por haber sido mezclada yo creo que cada simiente debería dar conforme a su género la raza humana y las plantas y todo ha sido mezclado y nos ha traído a un lugar en que el comer nuestro alimento proveniente de la tierra ha hecho híbrido a nuestros cuerpos y ha puesto a nuestras mentes en la condición que está por alimento por eso le digo tuvieron que venir ciencia para que ciencia esos científicos espirituales esos diablos tuvieron que trabajar y trabajar y traer a escena el mismo sistema alimenticio que fue en los días de Jabal y Jubal ¿por qué? porque eso es necesario sin alimento Satanás no podría meterse en la gente sin alimento híbrido porque sabe Satanás el cuerpo suyo no está diseñado para el alimento híbrido pero por alimento híbrido al entrar en el cuerpo de nosotros mire lo que va a pasar es lo mismo que entró en la iglesia dice ha sido híbrido ahora si nuestros cuerpos están cayendo decayendo de los 20 a los 25 años de edad debido a las degeneraciones de las células esas degeneraciones de las células vienen por las comidas híbridas no se dejeran nuestras células cerebrales no son esas células también entonces la comida híbrida dice acelera rápidamente un niño de 10 ahorita es como uno de 20 antes se ha multiplicado por eso que le da y la fuerza se ha reducido a la mitad también ¿si? uno dice uy mi niño que es tremendo mira niñito antes yo todavía a su edad no era nada y eso no es gran cosa es terrible porque se está envejeciendo más rápido está entrando y está pervirtiendo su normalidad ¿se da cuenta? entonces ¿qué hace el alimento? de esa manera dice el profeta al entrar a la alimentación híbrida aparte que afecta a la salud afecta a las células del cerebro por eso que la persona empieza a gustarle a gustarle ira enojo adulterio lascivia no le gustaría si no fuera por alimento híbrido tampoco le gustaría al cristiano las cosas un cristianismo errado tibio más o menos si no fuera por predicación híbrida porque el alimento híbrido es lo que le abre puerta al diablo para continuar en la deformación ya sea de la iglesia o de la persona como persona vamos a parar ahí si Dios permite continuamos el día de mañana ahí nos quedamos luego continuamos que Dios la bendiga vamos a orar a veces nos endulzamos queriéramos seguir tanto tiempo pero bueno pensamos de nuestros hermanos hay lugares de hermanos que son tres horas incluso adelante dice que reunamos siempre hermanos para examinar minuciosamente las tácticas tan sutiles de Satanás para que seamos más sabios en todo para que seamos más sabios para que entendamos como todo está relacionado todo absolutamente está conectado y tuvieron que ser científicos para saber cómo trabajar porque esos diablos no podían entrar pero para que la gente lo deje entrar te voy a dar todas estas cosas híbridas todas estas cosas químicas y como no está el cuerpo diseñado empieza a trabajar diferente a lo que debería y ahí es donde Satanás aprovecha y se entra y cuando entra adentro ahora sí Caín toma control y de ahí el cuerpo y la tierra se debilita ya no produce para lo correcto ya no produce para la palabra de Dios se quita todo el apetito y toda la ambición de ser un cristiano como jamás se ha visto cada día llega a ser menos y uno se conforma con ser un miembro de iglesia en cuanto a las cosas de Dios no tiene ambición un tibio un regular más o menos pero cuando usted déjalo libre y fuera de carrera vuelve a su estado original quiere haciendo por uno que se reproduzca la palabra de Dios su apetito su desesperación por la cosa de Dios crece tanto que ni siquiera ve usted en sus sueños descansa anhelándolo deseando ello la novia que se va en el rapto logra salir de ese mundo tal como no es tal como Enoch vamos ahora Señor Jesús queremos agradecerte por tu palabra por tu bondad y por la atmósfera en la que nos podemos Señor envolver en ella que de una manera más Señor entendida y con una actitud mejor podamos venir cada vez y donde podamos Señor adentrarnos más adentro en estas verdades que son el cloro el cloro de Dios que cada mancha que se ha arraigado tanto se ha unificado tanto con nuestro ser que pueda ser sacada fuera de escena Señor anhelamos liberación total y tu palabra Señor manchada con sangre es el cloro que necesitamos para ella gracias por este momento gracias por cada mano en los diferentes lugares gracias por esa fe y también gracias por darnos expectativas Señor en el aspecto de tu palabra para con cada uno de tus hijos Señor que aprovechemos nuestra estadía y nuestra jornada aquí las cosas naturales en las que nos ocupamos que nunca Señor salen nuestra atención nuestra expectativa nuestro entendimiento de cuán indispensable es operar para nuestra alma Señor que podamos con sabiduría como Salomón clamó por ello que clamemos por ello y con esa sabiduría Señor administra correctamente el reino de nuestra vida en lo cual tú te establezcas Señor déjate ser Satanás aquel que puede alardear que es su reino y lo da a quien quiere oh Dios que promesa bajo el séptimo sello y la séptima trompeta donde los reinos de este mundo pasan a fe a nuestro Señor pero es por sabiduría por lo cual viene el entendimiento de cómo esas cosas pueden seguir tomando lugar en cada hermano en cada hermana te damos gracias nos alegramos nos regocijamos Señor por ello porque tenemos expectativa en que el tiempo pasará pero cada vez habrá más resultados en que esté en escena Señor el verdadero adorador el que adora en espíritu y en verdad Señor el que el Padre busca de tales adoradores lo cual es nuestra alma Padre y tú has venido por ello y estás a favor de ello gracias por todo eso cuán alegres estamos por ello en el nombre de Jesucristo Señor nos encomendamos a cada uno de tus hijos a ti a cada uno de tus hermanos en cualquiera de sus necesidades Señor confesamos y creemos Señor y declaramos que mientras Señor cada uno busque el reino de Dios y su justicia las demás cosas serán añadidas gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga hermanos